Ingenuidad Tu respiración daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas Me quedaría Margarita me estuvo contando sobre el incidente que tuvieron anoche Y luego del susto por el impacto inicial Se puso furiosa por el performance que armó para ella Llegó a la casa hecha una fiera Doctor, yo reconozco que equivoqué mi estrategia Pero créame señor que fue con las mejores intenciones del mundo Yo le creo Paco Y por las molestias que he podido ocasionar Quiero presentar ante ella pues mis más sinceras disculpas señor Disculpas que quiero llegar a ser extensivas a usted Ya que se ha llegado en segundo grado de consanguinidad Paco Yo inicialmente tenía mucho temor de que usted quisiera hacerle daño a mi prima Pero con el tiempo me fui solidarizando con su causa Y por eso lo invito A que no insista más en ese asunto No se desgaste más Tiene toda la razón señor Yo no puedo hacerme el ciego ante una realidad tan clara como esa Pero solamente Dios y yo sabemos que yo trate de cambiar De ser un hombre nuevo solamente por ganarme el cariño y el amor de esa mujer Dios, Dios, usted y yo lo sabemos Y permítame felicitarlo porque veo como ha ido perfilando y refinando cada día más sus modales Muy interesante Sí, estoy de acuerdo con su percepción señor Pero déjeme decirle que no va a tener de mí más molestias Lo que sí no le puedo decir es que voy a dejar de quererla porque sería muy difícil Y pido mil y mil disculpas Mi intención era darles una sorpresa Pero ante la infidencia parlanchina de la flor nacida en el Magdalena Medio Pues se acabó la sorpresa Y por avatares del destino El nacimiento de la tuna All Stars Boys and Girl Será en la antigua casa de Amada ¿Pero quién los contrató? La misma Sandra pero lo hicimos vía telefónico y ella nunca supo con quién estaba hablando ¿Y usted por qué no le dijo nada? Porque en estos eventos es mejor el factor sorpresa Martín, qué pena pero ustedes no deberían ir a esa fiesta Miren, si mi desarrollo como persona y como artista y como profesional Dependiera de lo que ustedes piensan de mí No habría salido de la placenta de mamá Mire Martín, yo no creo que la tuna esté preparada para lanzarse delante de gente conocida Si usted está dispuesto a hacer el ridículo es mejor hacerlo delante de gente desconocida Se les agradece la confianza y el respaldo Pero está visto que el talento siempre se va a abrir en medio de las tinieblas ¿Nos vamos señor Otero? Ay, perdón ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hola Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola Lucy Hola a todas ¿Cómo está la homenajeada? Ay, buenas noches, bienvenidas todas a mi fiesta Qué lindas están Las tres Gracias Muchas gracias Doña Carlotica, muchas gracias por haber venido Gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a usted por invitarnos A mí me encanta estar rodeada de muchachas jóvenes y bellas Porque la belleza y la juventud se contagian Y en Amadita parece que son eternas Mírela, parece de 15 años Ay, qué melo sería tan jarta la de esta vieja Porque no va a joder a otras que nos tiene mamás Hola Melanie ¿Y usted por qué está vestida así? ¿Así cómo? No sé, parece como... Como la asistente de un show de magia Y a esta vieja que le importa lo que yo me ponga Venga vieja No, 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 no Eh, voy a saludar, ya vengo mamá ¡Qué buena vibra la tuya, Jancelito! De verdad que esta buena energía tuya nos va a hacer mucha falta en la oficina A título personal ¿En qué, en qué o qué? Salud, 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 gracias Un saludo, gracias Y ya tomes un trago Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Pues la van a pasar mejor porque les tengo un show que nunca van a poder olvidar ¿Qué show? ¿De qué? Ah, sorpresa de nenorro de hombres atléticos, jóvenes como nos gustan a todas salud estamos pasando de maravillas y además el anfitrión pasó la prueba con todas las de la ley ¿me parece? excelente música, buen trago y poco a poco nos acercamos al momento climático de la noche ¿qué es Juan? pues no se haga el bogo ¿a qué hora llegan las desaplicadas? ¿las qué? pues las nenas, las furpas las que te dicen papi por cinco mil ah, usted se refiere al show de las mujeres semidesnudas pues sí, bueno semidesnudas al inicio luego como Dios las trajo al mundo a ver si animamos mire ese hombre cómo está Juan, que tal lamento decepcionarlo pero no contraté ningún show de ese tipo ¿en serio? completamente ese no es mi estilo mire, yo respeto sus creencias religiosas pero una despedida de soltero que se respete tiene que tener un insano esparcimiento no se preocupe que estoy seguro que ya encontrarás la manera de hacerse el ambiente entonces ¿no hay fufurufas? no, pero que desastre esto en lugar de una despedida de solteros va de ser en la ordenación de un sacerdote ¿no hay fufurufu? 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 Gracias.